¡Hey buenas, suscriptores! ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? Y bueno, ando un poco enfermo, perdonen, pero este fin de semana vamos a hacer muchas, muchas cosas. Vamos a ir un rato al estadio, vamos a ir a la premiere, o premiere, no sé la verdad, de Civil War. Vamos a grabar unas cosillas muy, muy, ¡tu a flama, chaval! Así que, pues, vamos a ver cómo nos va en este fin de semana. Bueno, es que ando un poco enfermo, como les digo, entonces sí, vamos a ver cómo nos va, así que vamos a ello. Ya estamos en su casa y la verdad es que, pues, jugamos ahí un rato billar, que si el Guitar Hero, lo estaban ahí lanzando dardos, ¡pum! Vieron crack. Y bueno, ya saben, la gorda, este, pidiendo botana, que vayamos por botana. O sea, nosotros éramos, como estábamos viendo videos, oigan, ¿quieren botana, una botanita? Y nos dices, ah, sí, ahorita que grabé este video. Oigan, que si quieren botana, y nos dices, bueno, es que ya es muy, muy gentil y cortés, porque estamos en su casa. Pues, vamos a aceptársela, ¿no? Pues a nadie le viene mal una botanita. Entonces, pues, fuimos al Oxxo. ¡Suscríbete al canal! Y pues ya en el Oxxo, pues, como era la botanita, y ya nos fuimos de regreso para su casa. Y en eso, pues, su papá nos dijo, oigan, unos taquitos, y pues nosotros, a ver, no se le niega, tampoco unos taquitos a nadie. Entonces, pues ya, aparte de que, o sea, su papá fue como de, sí, 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 este, de quieren, quieren, a ver, ah, de repente, suena el timbre, y, ah, es que los pedía a domicilio. Y, ah, es que los pedía a domicilio, ¿sí, sí, 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 sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tiene como algo? Entonces, ya estamos ahí, nos comimos unos taquitos, y nos enfilamos directo para ir a la, el estreno, el estreno de Civil War. Ahí me encontré muchos amigos, de hecho Unos subs que... ¡Ah, una foto! ¡Ah! No, la verdad es que no ¡Ah! Uy, sí me llegué un poquillo Entonces ya ahí vamos a ir A Civil War Y entramos al coche del papá de Choque Olía estupendo Eran nuevecitos Sí, pero no te ardas ¡Ah! No, la meta Ahí huele a nuevo Entonces pues ya entramos ahí como a la Como... A la plaza, se le podría decir Que por cierto está súper cambiada Este, y de repente yo como Estábamos así todos tranquilos Íbamos puros hombres porque... Sí, y de repente Y ya ponemos una chica Y yo nada más me la quedé viendo Pero no me vino ¡Uh! 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 ¡Me cagas tío! ¡Qué asco! No, pero la verdad sí había una fila enorme Yo creo que nos hicimos Media hora ahí O sea, la película iba a empezar a las 12 Y llegamos ahí 11 y media Y de repente Ya había empezado Y nosotros nos tuvimos que ir rapidito Solo porque Pepe quería unos nachos Porque la verdad es que podíamos Comprar las bebidas en otro lugar Pero pues no quisieron, ¿no? Se chutaron la fila de 30 minutos Y pues nada Nosotros ahí ya la vimos un rato Les digo por qué no me gustó Porque son dos horas y media De puro, este Como que te explican mucho Yo siento que te explican mucho la trama Así como de por qué van a matar a este Y por qué Iron Man quiere hacer esto Y por qué esto quiere hacer eso Y la verdad 10 minutos de pelea Pues como que no O sea, de repente llega Yo creo que el que menos habló así Fue Ant-Man Que nada más fue como de Hola, soy Ant-Man Ah, bien Hola No, te quiero hablar Eh, sí Ah, bien Adiós Y tú Para eso yo actúo Y lo hago igual Pero sí La verdad es que Aparte como que la historia fue como Que te dejó con más Así como de Eh, pues No sé Si hubieran besado O qué sé yo Para ponerlo un poco más interesante Pero sí Ya saliendo de eso Pues Apame mi camarita Y nos fuimos a dormir Y la verdad es que Llegamos a la casa De hecho Como dos Como a las tres Yo creo Y pues ya Se pusieron a ver Videos muy raros Como Luisito Rey Ya nos dormimos Como a las cinco Y pues ya nos despertamos Como a las que habrán sido Ocho Pero bueno Espero les haya gustado este Daily Lo intenté hacer un poco diferente Como poner Este Future Age Y luego Mi opinión Para que Como que sí le entiendan Al Daily Porque hay algunas veces Que me ponen Ah sí Estuvo divertido El Daily ¿Qué estaban haciendo? Entonces pues Por eso lo intenté hacer Un poco así Para poderlo Así que Pues animarlo ¿No? Un poco el Daily Entonces Pues bien Espero les haya gustado Like Por suscríbete Yo sé Los caras de que te mandan Un saludo Se vienen Creo que tres Dailies Así Más o menos Están bastante Bastante Muy buenos Así que también el video Que se va a subir Yo creo el martes Va a estar bastante Bastante Portable Así que bueno Espero que te haya gustado Like Por suscríbete Yo soy Luis Carlos De que te mandan Un saludo Y nos vemos Adiós